Llegó el viernes, con él el resumen de la información más curiosa de la semana con Pamela Cerdeira y minutos después en Picando, Pornografía, Reatazos y COVID. ¡Es viernes! Y como diría Talía, el último viernes. Y les traigo la selección de lo más interesante de la semana. De los creadores de la rifa del avión sin avión, llegó la inauguración del aeropuerto sin vuelos. Bueno, no. O sea, para ser precisa, sí hubo. Solo para la inauguración. Tres. Uno con todo el gabinete e invitados. Quienes hicieron un vuelo de menos de 15 minutos para... para... pues para la inauguración. Y dos vuelos comerciales sin pasajeros. Un informe confidencial de la ONU dice que Corea del Norte robó más de 300 millones de dólares en criptomonedas a través de ataques informáticos. Todo para financiar sus programas nucleares. Lo que los hace sonar como los peores villanos del mundo. Salvo porque el PRI robó más. Por supuesto que las sorpresas también llegaron desde el legislativo. Por un lado, el senador Ricardo Monreal, que hizo pública su propuesta para regular las redes sociales y considerarlas casi, casi como si fueran concesiones del Estado. Y pedir que estas, por favor, pasen a registrarse en el IFT. ¿Se imaginan? ¿Cómo llenarían los de Tinder su solicitud? O por ejemplo, los de Mayfeelings. Una red social para que la gente rece por ti. O los de la red karaoke. ¿Cómo que hay una red social para el karaoke? ¿Por qué nadie me lo había dicho antes? ¿Sabes qué, Monreal? Adelante con tu iniciativa. Que la ley te proteja para que nadie pueda quitarte tu cuenta. No importa qué tan mal cantes. Por otro lado, están los diputados. En donde rolaron y después frenaron una iniciativa que iba contra las noticias falsas. Bueno, al grado que acordaron ya ni debatir el dictamen en el que pretendían catalogar las noticias falsas como una amenaza a la seguridad nacional. Pero será el 26 de febrero que impulsen un parlamento abierto. Eso va a estar muy interesante. ¿Se imaginan que las noticias falsas en las redes sociales puedan ser consideradas amenazas a la seguridad nacional? Ustedes son muy jóvenes para recordar. Bueno, quizá no, pero está muy bonito que a uno le digan eso. Era septiembre del 2011 y en Veracruz dos usuarios de Twitter fueron arrestados y acusados de terrorismo y sabotaje por difundir noticias falsas. Las noticias eran sobre un falso enfrentamiento armado. Los detenidos pasaron un mes en la cárcel y finalmente fueron puestos en libertad. Cuando fueron liberados, el Código Penal del Estado fue modificado para tener la figura de perturbación del orden público. A esa ley se le llamó Ley Javier Duarte. Ay, qué vueltas da la vida, ¿verdad, diputados? Y, por supuesto, mi favorito de la semana. Esta noticia que seguro para hoy ya vieron 50 veces, pero hagámoslo una vez más. El gato de Zoom. Para superar a todas las personas que nos mostraron sus partes nobles en las videoconferencias, llegó el usuario que no sabe desactivar filtros. Se trata de un abogado que estaba ante un tribunal en Estados Unidos con un filtro de gato. El video se hizo público después de que el juez Roy Ferguson lo publicara con la advertencia de que, por favor, tengan cuidado si van a usar el Zoom después de que su hijo lo haya usado. Y para cerrar, los usuarios del metro que tuvieron una función extra incluida en su boleto. Resulta que en una de las pantallas de la estación Instituto del Petróleo se difundió un videoporno. La empresa a cargo de las pantallas aseguró que el video era ajeno a su programación y que fue un acto de vandalismo que ofrecían una disculpa por los inconvenientes. Y hasta aquí, la semana. Nos vemos el lunes.